Oscar de los Jons 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 Es una fiesta ranchera, no estoy enterrando el lujo Pero sí, lo necesario para darle gusto al gusto Con energía y con cerveza, brindaremos todos juntos Con energía y con cerveza, brindaremos todos juntos Con energía y con cerveza 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 El estilo potosino presente Que no hay nada mas Mis amigos, hoy les enviamos Estos temas para ustedes que andan bailando especialmente por parte de los niños La de الطana a los de rodrigueos He estado sentado en la nave 727 y en truquero Echale truquero del león aqui amigo que no lo escuche Y entonces lo tocamos Bueno vamos a tocarlo de una vez por la laguna Una vez más se los cantamos melodías Estrella del Mato También se la cantamos compadre Aún no pueden comer ese tema del truquero Una vez más se los cantamos a ustedes Dice compadre Soy coquera y me gusta hacer borracho Soy coquera y me gusta el arroyo Ya no quiero, ya no están por mis amigos En las campinas no me gusta la batería Ay, mamá, no voy a gustar de amor Si el sabidito también tengo una ferita En tanta risa me encontré una nueva flor Entonces existe el aire avisando Dios Solo se goza de la gloria y la ilusión Deja de borracho, también tengo una cosita De la que me hace dolor en el corazón Así que es San Luis, por así Soy coquero, soy un triste navegazo Soy como una vez que se tiene florento Como de la luz, soy feliz, no hay volante No estoy mero ni peleando con amor No estoy mero ni peleando con amor Llevan las otras cervezas, yo las pago Y en cada noche los caciques en mi canción De la santito que familia cuando es puesto A esa guarita la llevo en mi cabrón Cuando borracho, pero a mí me encontró Por esas cosas me robó el corazón Cuando baila en mi cabrón a las mujeres Siento por ellas aunque sea la maldición Se llama Las claves de diamantes, se la cantamos, dice Me gusta gozar la vida La disfruto a mi manera Y avienta su grito, muchachos Me gusta gozar la vida y un amigo de mi madera. Yo no espero que un verdad abandonar una noche me gusta rolar mi viejo y odando con chingadera. Me gusta escuchar un corrido ahora que me encuentro vivo. En mi profona del año de las que traigo y despido una esclava bien perrona con diamantes mi apellido. Mi gusto son los corridos y me va bailando al bando. Como un cajón como el teño con el que me está tocando. Tomás, temiste mujer y amanecemos lo mando. Las cifras de San Luis Potosí Arriba en mi huella un caballón y una silla bien pipiada. Un arco en el caballito y unas cantinas clavadas. Hay formas que no les vayas porque no les pido nada. El que ha hecho gracia bailo con el que era y se encanta. Con un placer un balabro a mí no me faltan mañas yo me baño en buenos chingos y me acerco con buenas toallas. Mi gusto son los corridos y me bailo en la pago. Mi oído es el comeriego y te sumo de ser guapo y te ensambles poco así cerquita de Guanajuato. Mibranos os ríes y te sumo de pega y te sumo de ser guapo Así que es de San Luis Potosí 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 Toda la patra se terminó Encuentro ya mi fracaso, 20 segundos me lo sufrió Y ya los problemas que canto A los guerrillas que pago ya Encuentro ya mi cáncer, la entrega de este querer Destino potosinos presente Los párpados me ilusieron Y comenzó sorprendiéndose De que triste se ha rendido Al mirar que mi mascota estaba sintiendo su punto de gana Ya se murió un beso en mi piel Ya lo fuimos a enterrar Por ese invierno yo me acuerdo que se se murió Bailando, bailando, muchachos Y comenzó a ir a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz Ya se murió un beso en mi piel Ya se murió un beso en mi piel ¡Suscríbete!